Silo Cajamarquino Ese es el sentidero que cantamos para ti A todos los traidores que les cantamos para ti Y por la tarde a su pueblo levanta de ti A todos los traidores que les cantamos para ti A todos los traidores que les cantamos para ti A todos los traidores que les cantamos para ti A todos los traidores que les cantamos para ti A todos los traidores que les cantamos para ti A todos los traidores que les cantamos para ti A todos los traidores que les cantamos para ti A todos los traidores que les cantamos para ti A todos los traidores que les cantamos para ti A todos los traidores que les cantamos para ti A todos los traidores que les cantamos para ti A todos los traidores que les cantamos para ti